Antes yo conectaba dos cosas con esto que decías ahora, ¿no? Y es, por ejemplo, hablabas del coaching antes, ¿no? Hostia, el coaching, no sé qué, ¿no? Y yo muchas veces le pregunto a veces a los profesionales que se dedican a esto, al coaching o a lo que sea, yo le digo, vale, pero tú sabes cuándo, ¿no? Es decir, ¿sabes cuándo no hay que hacer coaching? Porque a ti te han formado o han formado a veces a los terapeutas, sean gestálticos o sean lo que sea, o psicoterapeutas, de cualquier modelo. Al final, no nos enseñan, oye, aquí no. Y esto es algo que para mí es muy importante. Cuando, por ejemplo, yo hago formaciones de terapia breve y le enseño a la gente de terapia breve, le digo, oye, ¿cuándo aparece un problema que no tienes que hacer esto? ¿O cuándo aparece un problema donde no tienes que hacer lo otro, no? Porque, y es por eso que yo a veces creo que se ha denostado mucho a los psicólogos, ¿no? Muchas veces cuando criticas a los coach o a gente así, te dicen, bueno, también hay psicólogos muy malos, ¿no? Y te dicen esto como si eso fuera la panacea. Yo digo, bueno, pero un psicólogo, por malo que sea, debería tener una formación para saber cuándo o no, cuándo yo puedo darme cuenta que esto no es solo un problema de sustancias, sino que además hay una comorbilidad con otra enfermedad, con un trastorno del que sea, ¿no? Y eso yo lo puedo ver porque tengo una habilitación sanitaria que me permite verlo. Que puedo ser un gilipollas, obviamente, yo puedo ser un psicólogo gilipollas, pero tengo una habilitación que me permite discernir cuando un problema va más allá de lo que yo estoy creyendo que pasa, ¿no? Y esto yo creo que tenemos que decirlo porque si no, al final nos vendemos mal. Yo creo que los psicólogos nos vendemos fatal. Es, oye, pero cualquiera puede hacer coaching, sí, pero tú sabes cuándo, ¿no? Tú sabes cuándo alguien está jodido para decirle una frasecita de si te caes siete veces te levantas ocho. Eso hay veces que no se puede decir, ¿no? Claro, oye, tiene luego para decir a la gente, oye, mira, yo no estoy formado para ayudarte con esto, mejor ve a un psicólogo. Que los psicólogos también lo hacemos, me refiero, tenemos especializaciones y, por ejemplo, mucha gente me dice, yo adicciones no hago y derivo. Yo, por ejemplo, casos de anorexia, trastorno alimentario, yo lo suelo derivar, claro, yo lo suelo derivar porque, pues, no es mi campo y sé que hay profesionales que están mucho mejor formados que yo para tratar eso. Entonces, yo cuando veo ciertas cosas digo, mejor te voy a derivar, ¿vale? Porque, de verdad, yo no estoy formado para hacerlo bien. No estoy formado para hacerlo bien. Entonces, tú eres capaz de alguna manera de discernir cuando una manera de comer ya es patológica, en el sentido de decir, aquí tenemos un problema grave y, a lo mejor, un asesor nutricional, pongo, por ejemplo, un asesor nutricional o un coach nutricional, simplemente puede estar evaluando eso como, bueno, un problema de falta de orden o un problema de falta de hábito y no está, a lo mejor, valorando que detrás de eso hay una estructura que está jodida, ¿sabes? Y que necesita otro tipo de tratamiento. Entonces, es por eso que, para mí, incluso cuando yo hago divulgación como psicólogo, lo que me interesa es que la gente aprenda esto también, que diga, oye, que vosotros podéis hacer cosas, que tú puedes trabajar, que tú eres dietista, que tú eres no sé qué, pero también tienes que saber cuándo o no o cuándo la cosa está pasando a otro punto y cuándo se requiere de otro tipo de intervención. Tío, hacemos falta, tenemos que seguir ahí dándole gaña, macho, a la divulgación.